Durante un segundo mitin realizado el martes en Pensilvania, en el que se le vio nuevamente sin mascarilla, el presidente Donald Trump aseguró que en Estados Unidos no hay dinero para correr con los gastos que generan los inmigrantes ilegales. El mandatario acusó a quienes cruzan la frontera irregularmente de querer tener acceso a sanidad y educación gratuita, algo que, según dijo la oposición demócrata, estaría dispuesta a brindarles en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre. Asimismo, Trump volvió a celebrar los avances en la construcción del muro fronterizo en la frontera sur del país, el cual aseguró está pagando México. Entretanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, ofreció un marcado contraste con el presidente Trump durante una visita al condado de Broward, en el sur de la Florida, manteniendo su máscara puesta, mientras cortejaba a las personas mayores y criticaba el manejo de la pandemia por parte del presidente. Por otro lado, la Casa Blanca designó como nuevo asesor de seguridad nacional para asuntos de Latinoamérica a Josh Hodges, quien ocupaba el puesto de subsecretario en USAID. Ahora reemplaza a Mauricio Clover Carone, quien el mes pasado...